¿Acá está Manzana? Sí. Estábamos haciendo control al Colemia en la puerta de Enaz y él se frenó porque iba cruzando un menor y iba a alta velocidad, frenó pero muy fuerte, le pegó al menor en la pierna, cuando el menor le reclama que lo había golpeado, se da la fuga y ahí avisamos al comando para que lo retuvieran. Veníamos en camino porque se fugó para el lado del centro, veníamos en camino y lo vimos con la baliza acá y desplazamos personal. Creo que van a proceder a hacerle control al Colemia y el traslado a Séptimo. ¿Por qué paró con las balizas? No, estaba parado solo. Sí, estaba parado solo. ¿Nadie, un móvil, nadie lo interceptó? No, 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 porque él se dio la fuga y lo paramos acá, porque nosotros dimos aviso al comando con la chapa. La persona se la va a traslar hasta un punto donde está tránsito municipal, porque aparentemente está en una estabilidad y vamos a labrarle el acta municipal correspondiente. ¿Y supuestamente el menor o eso? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo dice? La gente de Relaciones con la Comunidad. ¿Ellas dónde está? O sea, ¿dónde ocurrió en sí el accidente? Enfrente del boliche de Ná, en la calle San Martín Sur, unos metros de acá. Entonces, bueno, vamos a tratar de desplazar a la gente. Vamos a tratar de ver, darle una solución. Por lo menos, aparentemente estar en estado de abril no puede seguir circulando. Está uno de un lado, otro de otro, pero tampoco uno se puede parar a pelear ni nada. Era lo que estaba buscando, sinceramente, era lo que estaba buscando pelear y discutir. Nosotros nos fuimos y bueno, después nos pararon. Está todo bien, pero me parece que no es así. Me parece que el pibe este, que tendrían que ver cómo está él. Él cómo cruzó la calle por el medio, que tiene que cruzar por la senda pio canal, como debe ser, y no de... Si no, bien. Y decir, perdón, no crucé por donde tenía que cruzar.